Hola a todos, soy Emi de Zandoshka. Acabo de comprar estas tabletas de limpieza para la máquina de espresos y la marca era suficiente para enviarlos a través para que podamos darles un intento y compartir mi opinión honesta. Estas tabletas son construidas para ayudar a mantener la máquina de espresos limpia y fresca, con removiendo olas y olas que pueden afectar el gusto de tu café. Déjame mostrarles cómo uso en ellos. Es muy fácil, solo ponlo en uno y dejad la máquina de hacer el trabajo. Ellos funcionan con muchas máquinas diferentes, lo que es genial si tuvieras una bravilla o otras marcas populares. Tener una manera simple de cuidar de tu máquina sin mucho esfuerzo es genial. De acuerdo a tu máquina, lo ponlo en la función de la escala de limpieza. Dejame la agua a funcionar para hacer su trabajo limpio. Y tú, hasta el Monte. ¿Alpeодар significan tienes Zoneć? Bueno, mira, mira, mira. Si eres alguien que ama hacer espressos en casa, esto podría ser una buena opción para mantener tu máquina en buena forma. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.